Buenas noches, Diana. Efectivamente, el presidente de la República recibió un informe del presidente de CEL, Daniel Álvarez, sobre la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral. En esta señalaba de que se había realizado una auditoría forense con el Banco Centroamericano de Integración Económica para ver si se podía continuar con la obra, debido a que el presidente de la República, Nayib Bukele, al inicio había dicho que no se podía continuar por los altos costos millonarios que éste se estaba generando y las irregularidades que se estaban realizando de dicha obra. En el informe, el presidente de CEL señalaba también que se habían encontrado una falta de planificación y ejecución por las administraciones anteriores, así como también había un desorden administrativo y financiero. Sin el banco, el Banco Centroamericano de Integración Económica les recomendó continuar con esta obra que desde el inicio tenía previsto que tendría un valor de 216 millones de dólares. Sin embargo, ahora va a estar costando 700 millones de dólares. De acuerdo al Banco Centroamericano y de las autoridades de gobierno, esta cifra no se va a elevar. El presidente de CEL informaba que por año, desde el año 2008, cuando inició la obra, se estaba realizando un avance de 6.66% por año. Es decir, que hasta este momento ellos tienen un avance de aproximadamente el 93% debido a que durante la gestión del presidente Nayib Bukele señalan que ha tenido un avance de más del 20% en un año. Veamos lo que el presidente de CEL decía. El presidente dice que no hacemos, que no nos dejamos asesorar, que no nos dejamos asesorar. Ustedes han sido testigos de que sí lo hicimos, número uno. Número dos, hablan de que este gobierno improvisa. Y es todo lo contrario. La improvisación y la falta de planificación ocurrió en los tres gobiernos anteriores. Bueno, veíamos un video del presidente Nayib Bukele. También se pronunció de que durante, para la construcción de la obra hidroeléctrica, el Chaparral se había propuesto a las comunidades realizar varios proyectos sociales. Se había prometido también proyectos ambientales. Y él criticó que durante estos 11 años únicamente se habían realizado el 10% de esas obras. Y anunció que con este gobierno ellos van a continuar con las obras. Y anunció varios proyectos sociales y ambientales que van a tener que realizar con estas comunidades. Veamos. Vamos a hacer dos clínicas comunitarias, una en Carolina y la otra en Villa de San Antonio, en coordinación con el Ministerio de Salud. Vamos a continuar garantizando la seguridad alimentaria, así como lo estamos haciendo en todo el país, con la segunda entrega de los paquetes alimentarios del pez. Vamos a hacer programas de agricultura con las familias. El presidente de la República informaba que para estos proyectos sociales se estará invirtiendo aproximadamente 20 millones de dólares, 10 millones de dólares para los proyectos sociales y 10 millones de dólares para proyectos ambientales. También señalaron de que no se pudo haber avanzado con la obra durante el primer año de gestión, que ha avanzado el 20.51% en la construcción de la obra durante este gobierno, debido a la pandemia, porque tuvieron que paralizarlos. Sin embargo, ellos esperan que esta obra esté finalizada para marzo del próximo año, así como ellos han estado prometiendo. Vamos a estar a la espera de qué ocurre con este proyecto, ya que desde el año 2008 ha venido, inició la construcción y se ha venido paralizando. Este es el informe que tengo, Diana. ¡Gracias! ¡Gracias!